¡Buenos días, Ángel! ¿Cómo estás? ¡Buenos días, Sergio! ¡Muy bien, muy bien! ¡Qué bueno, qué bueno! Muchas gracias a los detonautos que se están empezando a conectar y muchas gracias a Henry Valero desde Mérida que nos hace favor de que esto sea posible tecnológicamente hablando. Todavía tenemos de qué hablar. Tenemos mucho que decir, Ángel. ¡Qué bárbaro! Pero hay un tema que querías desahogar rápidamente ahí. Podemos entrarle a ese rápidamente. Bueno, estábamos hablando fuera de cámaras que ya me dijeron aquí en mi oficina que ponga un anuncio de esos luminosos que digan, on the air. Ya estamos al aire. Al aire. Pero bueno, había un libro que me gustó mucho que se llama México ante Dios, donde habla Francisco Martín Moreno de la influencia de la Iglesia Católica en la historia de México. Y viene al caso también porque el presidente de la República esta semana dijo que a él le valían madre todos los sacerdotes y la iglesia católica que le preocuparía si el Papa opinara de lo que está pasando en México. Y nada más de ahí, espero que le den un recadito al Papa Francisco y le digan, oiga, mándenle un mensajito para que se acalambre, porque le molestó mucho al presidente, Ángel, y por ahí los de haber leído, que la Iglesia Católica Mexicana se haya pronunciado y cómo apoya la marcha de este domingo. De este domingo. La CEM, la Conferencia Episcopal Mexicana, se pronunció, pero además eso es lo mínimo que puede hacer la Iglesia Católica como institución, porque el presidente los ha tratado con la punta del pie. Se ha entregado a este bandolero, este sinvergüenza Héctor Hugo Flores, creo que es el de una iglesia, una denominación cristiana, y es el que ha estado manejando a todos estos grupos. Él es el que llevó a Cuauhtémoc Blanco a ser presidente municipal de Cuernavaca. Le pagaron siete millones para que aceptara la candidatura y no han podido dos veces, perdieron el registro, intentaron otra vez y lo volvieron a perder. Es decir, y el presidente no entiende que a los mexicanos no les gusta eso que haya un partido religioso como es Partido Encuentro Solidario, que antes era Encuentro Social. El presidente, con su visión cristiana, no tiene nada de malo eso. Lo malo es cuando quiere imponerle al resto de la sociedad eso. Ahora, el trato que le ha dado a la iglesia católica va de lo ofensivo a lo burlesco, cuando podría haber sido su principal soporte, porque así como las abritas y bimbo están en todo el país, también la iglesia católica tiene presencia en todo el país. No obstante que su feligresía ha disminuido decenio tras decenio, pero todavía es el 80% de los que declaran tener una religión en México. Entonces, en ese sentido, no olvidemos que la iglesia católica inventó la política, Sergio. O sea, ellos probablemente, tranquilito, sin embargo, su visión es de muy largo plazo. López Obrador se va a ir en año y medio, va para afuera y la iglesia católica aquí va a estar. Es lo que no entiende este hombre. Y ya en esta posición de la locura completa, él piensa que ya es omnipotente, que ya va a dominar la escena política del país por siempre. Eso es negar la esencia todavía del sistema político mexicano. En el momento en que haya candidato de Morena, en ese momento nadie lo va a apelar. Menos aún en el momento en que rinda la protesta de ley, si es que llegare a ganar Morena. En ese momento el tipo se va a quedar absolutamente solo. ¿Por qué? Porque va a ser una carga para los de Morena en el siguiente sexenio. Ganen o pierdan la elección presidencial. Entonces, la soberbia, mala consejera en la vida diaria, pésima consejera en la vida política. El presidente está tan ensobervecido, clásico cacique pueblerino, que no reconoce freno alguno, que no reconoce adversario alguno. Denuesta a los adversarios, los ofende, los escupe, los ridiculiza, pero no los reconoce en un determinado momento como una entidad con la que debe platicar, negociar. No, eso no es lo suyo. Imagínate un pueblo en el feraz trópico tabasqueño y ve, dibuja ahí un cacique. Es el comportamiento del presidente. Señor de horca y cuchillo, como se decía en aquellos años. Pero vamos a dejar, pues, porque como decía, dicen el Quijote, con la iglesia topamos, Sancho. Y ahí hay una discusión de los especialistas en el libro de Cervantes Avedra que dicen que el Quijote no se refería a la institución como tal, sino al templo. A la construcción. Así es. Pero bueno, dejemos esas disposiciones filosóficas. Y órale, plantea las cosas. Oye, Ángel, te oí anoche lo que decías de este tema, y ya para acabarlo y nada más acentuar algunas cosas que has dicho tú y he leído por ahí. Tú comenzaste también, comentaste con lo de Sergio Sarmiento acerca del juicio de García Luna. Y dijiste tú algo de que, y este tema, creo que sí, desde hace 15 años sé algo de esto, de los jurados, de las cortes, y no soy abogado, pero estoy en un ambiente de abogados por varias razones de trabajo, etc. Los jurados sí son insaculados cuando les llaman como un sorteo a sus casas, les mandan una carta a sus casas, que son elegidos. Pero luego empieza un proceso donde ambas partes, el fiscal y el abogado defensor, los escogen de esa muestra. Tienen derecho de vetarlos, vamos a ponerlo así. Y fíjate que ahí se equivocó el abogado de Castro porque, y estaba confiado, ahorita platicamos por qué estaba súper confiado, el abogado que iba a declararse no culpable a su cliente, a Genaro García Luna, porque si hubiera puesto dos o tres mexicanos, hispanos, todo el mundo está en contra de las drogas y este tráfico, etc. Pero los mexicanos somos, o los hispanos somos un poquito más, pues de que nos da ternura, de que pobrecito. Apoyamos a la víctima, le echaron un montón, claro. Exactamente, entonces con uno o dos jurados que hubieran sido hispanos, la historia de este caso, ¿por qué? Porque tiene que ser unanimidad. Unanimidad, si no, no hay veredicto. Exactamente. Entonces, fíjate nada más esto, la gente, los doce jurados, y había seis ahí de suplentes, están enfrente de un gran estrés. Algunos detonautas pueden haber estado en una corte, yo he estado, te digo, por cosas de trabajo, no siendo el acusado, quiero aclarar. Pero es un gran estrés estar enfrente de la corte y estar oyendo al juez. Entonces, las decisiones no siempre se toman objetivas. Fíjate nada más, y Andrés Manuel López Obrador hablaba algo, que Dios no sabe lo que está hablando, entre justicia, lo justo y lo legal. Y esto que me hizo pensar en aquella ocasión, ahorita te lo comento, aquí como tú te puedes acordar de tus clases de filosofía, que había unos criterios de verdad, que es lo que nosotros tomamos en cuenta para saber si algo es cierto o no para nosotros. Pues los criterios de coherencia, de lógica, de autoridad, etc. Bueno, en las leyes americanas hay tres criterios de evidencia, que es lo que se toma en cuenta. El más bajo es el razones para creer. Un oficial tiene razones para creer de que algo pasó. No tiene que demostrarlo, nada más tengo razones para creer, y eso aplica en migración, cuando alguien va entrando al puente o al aeropuerto. El siguiente para arriba es la preponderancia de la evidencia. La gente, hay ciertos hechos o cierta evidencia, y todo parece indicar que algo sucedió en base a la preponderancia. Es más posible que haya algo ocurrido que no. El siguiente más arriba, que es el que aplica en cosas criminales, es más allá de toda duda razonable. Pero, en este caso, el jurado, que digo, no sabe nada de leyes, los entrenan ahí un poquito el juez, lo que sea, yo creo que aplica, no nada más este, sino muchas veces, el criterio de preponderancia de evidencia. O sea, si 26 personas dicen que tú hiciste algo, y te platican una historia, que te dieron una maleta, que en el Champs-Élysée, que tú no lo viste, pero lo viste bajar, y que tú creías que ahí cabían siete meses, lo que sea, son, y lo repiten tantas veces que parece cierto, preponderancia de evidencia. Pero si yo fuera, si hubiera estado ahí en jurado, o tú, Ángel, o alguno de los otros, oye, no cabe, es imposible. Es la vida de una persona que la vas a condenar. Ahora, vamos a otro tema y luego regresamos con Genaro. Hay algo que se llama la jurisdicción extraterritorial de los Estados Unidos. Normalmente México solamente puede, o tiene jurisdicción en el territorio mexicano, Estados Unidos es el suyo, pero los Estados Unidos, como son muy fregones, se adjudican esa jurisdicción extraterritorial. O sea, yo puedo juzgar a algo que pase, porque eso pasó en México, todos esos cargos, excepto el último. Prácticamente todo de lo que lo acusan, aun cuando hay algunas cosas de apoyar, y que meter cocaína, cinco kilos, etcétera, pero el grueso de las acusaciones es en México, que apoyó a tal cartel o cártel, y que la maleta, y que por acá, y eso sucedió en México. Salvo el último delito, que es el de mentir. Y decía, se equivocó Sergio Sarmiento porque dijo, mintió en la solicitud de visa. No, en la solicitud de ciudadanía. Pero ya era residente permanente. Para ser residente, el gobierno americano ya había avalado su honorabilidad. O sea, ya el primer fito, ahora resulta que no. Y también lo acusan por eso. Bueno, ahora voy al siguiente punto. Aquí en Estados Unidos también, y tú lo comentaste anoche, hay corrupción, y a mí me consta de jueces en Estados Unidos. La corrupción es diferente, Ángel. Es totalmente. Es más cara. Claro. Y tiene otros. Usando lo que manejas, lo que maneja es el concepto de la oferta y la demanda. Es decir, al haber menos posibilidades de sobornar a un funcionario, a un político, evidentemente esa mercancía es más cara. En México es baratísimo. Por eso podemos sobornar a un tránsito. Y puede ponerse un tránsito en la calle, pues. Sí, así es. Entonces, hay acuerdos, hay mucha obscuridad. Yo no sé. Y todo está muy raro. ¿Por qué? Hay otro motivo en este caso, Ángel, y lo vamos a ver en estos días. Porque fue el caso, o está siendo el caso también de Eugenio Hernández, de Tomás Yarrington, etcétera. El dinero de García Luna. Ese es el motivo de este. Luego se va a saber, o luego se va a negociar. Esos 700, o 300, o 200, o 100. Los millones de dólares que tenga García Luna se van a negociar. Tú dijiste anoche también que si eso es cosa juzgada. Si es cosa juzgada, ¿por qué? Porque García Luna ya es convicted, ya se juzgó. Si hay una apelación. Ahí hay una cosa que debe aclararse. Yo dije ayer, el concepto de cosa juzgada en México, sí es un concepto definitivo. Pero eso abarca la primera y segunda instancia del proceso. El juicio de amparo no es parte del proceso, sino un juicio de garantías o ahora de violación de derechos humanos. ¿Qué significa el que sea cosa juzgada en México? Que ya te amolaste. Aún cuando en casos excepcionales, la Suprema Corte, como dije ayer, puede ordenar que se reponga el proceso. Pero eso es rarísimo. Tiene que haber violaciones evidentes, etcétera. Pero cuando dice, Sergio, cosa juzgada. Ahora, una cosa es decir, ya fue juzgado y encontrado culpable. Pero eso no quiere decir que sea la definitividad que implica en concepto jurídico cosa juzgada. Como tú bien dijiste, es cosa juzgada porque ya lo juzgaron. De acuerdo al derecho penal norteamericano, efectivamente. Pero el proceso no ha terminado. Cuando lo sentencia en el 27 de junio, seguramente su abogado apelará. ¿Por qué? Porque Genaro García Luna, desde un principio, dijo, no soy inocente, no soy culpable. Eso significa que va a agotar todas las instancias. Cuando apele y le ratifiquen la instancia judicial, de acuerdo con el concepto de cosa juzgada, en ese momento hay otro concepto en derecho que es sinónimo de cosa juzgada. La sentencia causó Estado, se dice. Y es inatacable, ¿no? Exactamente. Es acatable más no atacable. Es decir, te jodiste ahí, ya. Eso causó Estado, esa sentencia. Entonces, Sergio, con ese aire que le meten los medios a las personas y cuando te descuidas, el aire no molesta y no cuesta. Ayer mismo, en el programa Tercer Grado, que me armé de valor y lo vi completo ayer, realmente dije, qué valiente eres, Ángel. Y lo completo. Y casi al final, Sergio se armiento, y por eso se le echaron encima algunos ahí, donde dice, pues ahorita ya está decidida la elección del 24 y Morena va a arrasar. Y de repente le brinca Leo Zuckerman, y le dice, falta mucho para la elección. Y luego le salta el otro y le salta el otro. Es decir, de repente Sergio se avienta a ese tipo de juicios y dices, oye, ¿de dónde sacas tú que ya está decidida la elección del 24? ¿Quién se va a acordar del proceso de Genaro García Luna en un mes en México? Nadie, Sergio. Nadie. Pues acá los especialistas y que de repente Riva Palacio sacará un artículo de que en 1984, pero prácticamente vivimos en una inmediatez permanente. a medida que vaya avanzando la campaña o comience la campaña del Estado de México y Coahuila, ese va a ser el tema de la agenda política. Y dependiendo del resultado que pienso yo que va a ganar, no creo que el efecto de esta decisión del jurado sea tal que descarrile la elección. No creo que vaya a descarrilarlo. Pero bueno, quedaría sujeto eso a la elucubración. Pero en ese momento lo electoral del 24 es lo que va a reinar en la agenda política nacional. Entonces, que Sergio se aviente ese tipo de juicios, pero con una ligereza que dices, oye, Sergio, habla de vinos, hombre, cuando vayas en cenada ya y todo, habla de la vendimia y lo que sea, pero no hagas esos juicios tan atrevidos sin tener un elemento, y menos en las condiciones actuales. Y eso de cosa juzgada, por eso yo dije, a ver, ¿qué entiendes tú, Sergio, por cosa juzgada? Es decir, a ver, ¿dices tú cosa juzgada de acuerdo al concepto norteamericano? Sí, 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 es lo que yo sé de este lado. Así es. Dos puntos más para acabar este engorroso tema en el proceso. Va a dar de qué hablar, pero en el proceso, en el juicio, fíjate, dos cosas. El 29 de enero se destituyó a Nicolás Palmer, que ese era el director de la DEA en México, por vínculos con los abogados del narco. Por haber platicado, por haberse reunido con un abogado o dos de unos mañosos. 29 de enero. Y el 15 de febrero, la directora nacional de la DEA le reclama que México no ha hecho más cosas para detener el tráfico de fentanilo. El 15 de febrero. Las fechas son muy curiosas. Y el último punto que quería decirte y luego ya sé que lo desarrollas un poquito, Ángel, es que Estados Unidos muchas veces hace justicia, que vimos que no es tan justo, ¿por qué? Porque también está buscando el dinero de García Luna. Si no había tenido dinero, ni lo pelaban. Pero bueno, para poner el ejemplo, Ángel, fíjate nada más, Estados Unidos tiene el 4.4% de la población a nivel mundial. ¿Y el 22%? Sí, de los... Encarcelado de los presos. Sí es. 639 presos por cada 100 mil. Ah, correcto. Cuando Canadá tiene 100. Claro. Reino Unido 130. México tenemos 180. Que bueno, salto para rudo. Ajá. Pero no quiere decir que la gente en Estados Unidos delinca más, sino que los procesan para poner el ejemplo, a pesar de que sea injusto. Pues yo no estoy defendiendo a García Luna, pero yo lo que sí creo es que no se aplicó el criterio de más allá de toda duda razonable. Y eso hay que ponerlo y comentarlo, porque imagínate, Ángel, estamos, bueno, no estamos en eso, pero mucha gente está en una situación de indefensión, inclusive Andrés Manel López Obrador, inclusive sus hijos. ¿Por qué? Porque así como distituyeron al director de la DEA en México, pues también le pueden decir al presidente o a su gente, oye, conspiraste para dejar pasar la droga. No, es que no, no soy corrupto, no me dieron lana, pero dejaste pasarla, conspiraste. Mira, ahí hay un punto que vale la pena bordar un poco más en este. Tú dices, y coincido, esta decisión es el ejemplo, es un mensaje que se está enviando. A mí no me convence este espectáculo que armaron. Te has de acordar que cuando se cerró el proceso, que terminaron las deposiciones, dirían los abogados, la jueza, antes de que se fueran los jurados a deliberar a una sala especial donde los tienen, etcétera, etcétera, les dijo, las pruebas o algo, tienen que ser, ir más allá de toda duda razonable. Es decir, debe haber certidumbre en eso. Y les dijo otra cosa, la presunción de inocencia es un elemento esos dos elementos los enfatizó la jueza. Muy bien. Cuando yo escucho eso y leo la nota al respecto, dices tú, ¿a qué se debe que la jueza insistió en eso? Yo creo que lo que se dirimió aquí fue un conflicto entre el Departamento de Justicia, donde está la DEA, está otras agencias, etcétera, y el Poder Judicial. Ahí hay un enfrentamiento en este sentido. El Poder Judicial dice, oye, ¿cómo me haces, me traes esto aquí que un tribunal en Dallas o en Houston dijo, señores, esto no tiene, no tiene materia? Aquí no lo aceptaron y se fueron a Brookings. Efectivamente. Haciendo algo que se llama en términos legales forum shopping. Estás comprando un foro. A ver, a ver quién cae. Y dices, oye, ¿cómo es posible que me traigas aquí a mi juzgado, a mi corte, porque los jueces ven, es su corte, es su juzgado, me traes una baratija que en Dallas, que Dallas, con todo respeto, o Houston, frente a Nueva York, pues estamos hablando de la noche al día en términos políticos, etcétera, ¿verdad? y allá no lo quisieron porque dijeron, no hay pruebas, son de oídas, una bola de sinvergüenzas que capturó Genaro García Luna, son lo que me traes. Dices, oye, ¿cómo es posible esto? Lo rechazó. Encontraron en ese shopping around, encontraron en Brooklyn y eso molestó de alguna manera a la jueza. Y hay otro detalle ahí que les dijo, a ver, a ver, ya no me hagan perder el tiempo. Les dijo, cuando le trajeron, no, 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 déjense como diciendo, no me traigan estas pinches porquerías aquí. Sin embargo, cuando entra en juego la visión de Estado, la razón de Estado, pues ahí el juez tiene que apechugar, pataleará, ¿verdad? Muy bien. Me sorprende también la premura del juicio. Un juicio de esto que nos decían que iba a durar de seis a siete meses, veintisiete días o veintiocho días, póngale, ya terminó. Y dices. Oye, pero parecía Big Brother esto. Así es. Dices, oye, pero lo curioso es que no obstante las burdas contradicciones, las burdas afirmaciones, las mentiras chafas, y era un desfile de personas a los que había capturado, capturado, Genaro García Luna y el gobierno de Calderón. Muy bien. Entonces ya viene la decisión, es declarado culpable. Y el juez dice, o la jueza dice, el veintisiete de junio daré mi sentencia. Perfecto. Muy bien. A partir de ahí entra una nueva etapa del proceso, porque el proceso no ha terminado como lo hizo o lo infirió Sergio Salmín. Es cosa juzgada. Esto ya se chingó. No, señores. ¿Cuántos veredictos de jurado y sentenciado y cuando el preso tiene quince, veinte años, de repente se allegan nuevas pruebas, sobre todo con esta cuestión del ADN que hace veinte o treinta años no había y vas para afuera, bonito, declarado inocente, diez, quince, veinte años. ¿Por qué desechas la posibilidad de que cuando cambie este gobierno, cuando se reelija Biden, se reelija Biden, vamos a ponernos en esa eventualidad, no haya una corrección en el juicio de García Luna. Es decir, porque de repente tienes tú como prueba reina a un tipo que anda libre en Estados Unidos que aceptó, maté a tantos, torturé a tantos, se hizo esto. Y me acuerdo cuántos maté, decía. Así es, está con su familia gozando las mieles del primer mundo con una tarjeta de residente permanente que es el señor Beitia, este cabrón de acá de Nayarit. A ese le das más credibilidad a alguien que fue condecorado por el Departamento de Justicia, la DEA, el gobierno norteamericano, etcétera, y que durante 30 años fue tu hombre en México para combatir el narcotráfico y él encabezó ese esfuerzo en el gobierno que más delincuentes de alto nivel atrapó. Es decir, a ver, entonces para mí algo no casa aquí y caigo en lo que tú bien señalaste. Este es el ejemplo. El mensaje que estoy enviando a López Obrador y los suyos, aquí está, este que probablemente no hizo nada, pero vean cómo me lo estoy ajustando. Ahora, mídale el agua a los camotes y qué es lo que va a pasar con ustedes. ¿Por qué? La declaración de la señora Milgram o cómo se llama la directora de la DEA fue pronante. Dijo, no pararemos hasta que todos los que hayan dudado a los de estos sean juzgados aquí en Estados Unidos. extraterritorialidad o no, pero como tú dices, es que eso que hiciste allá tenía por objeto mandar cocaína aquí y con cinco kilitos que te pruebe, carnal, ya te amolaste, es que yo mandaba toneladas, pero con cinco kilitos me basta para zambutirte en el bote. En esas condiciones y llegamos al fentanilo, fíjate, y vamos a tercer grado. ayer o anoche lo vi porque me interesaba conocer la actitud de los genios que están ahí, de los especialistas máximos, y la actitud era nos debe una explicación Felipe Calderón, nos tiene que explicar por qué mantuvo a este, por qué, y dices, a ver, ¿quién eres tú para decir nos debe una explicación? Y luego salía el generito Lozano ahí, decía, es que criminal y narcotraficante por aquí, por allá, haciéndole ahí, ya sabes, ¿no? Y la Denise acá. Bien, nomás que hay un pequeño problema con esta gente, porque habló la Denise, es que era un modus operandi, esta madre que hacían de los simulacros. A ver, Denise, ¿cuál fue la empresa televisiva que operó esos simulacros? Esta que te ha hecho multimillonaria, esta, donde estás ahorita, y son una bola de sinvergüenzas intelectuales, porque además la Policía Federal, cuando estaba García Luna, les pagó casi 200 millones de pesos por una serie que se llamó La Teniente, que era la Policía Federal actuando y con una morra toda sexy, tipo la reina del sur. Televisa hizo todas esas cosas. Entonces, qué bonito es decir los simulacros. A ver, pero es que ustedes eran los favorecidos. Y ese señor que encumbraban y que era el mero mero en aquel entonces era, era este, ¿cómo se llama? se me va, Carlos Lórez de Mola, Carlos Lórez de Mola, déjenme encontrar aquí esta, porque ya se me va. Entonces vas a decir que el presidente tiene parte de razón en lo que dice. ¿En qué sentido? En que, pues, ese círculo rojo se hizo millonario y que recibía. Pero vamos a ver cómo, vamos a ver cómo. Es importante este punto de vista. Ahora, de repente resulta que todo lo que ha habido de narcotráfico en este país y colusión entre el presidente y los mañosos y lo que sea, se acabó el 30 de noviembre del 2012. Ahí terminó con Calderón. No, no ha pasado nada. A ver, a ver, a ver, a ver, para empezar. ¿Qué pasó con la policía federal cuando entra Peña Nieto? Se la entrega porque estuvo jode y jode y jode y jode a Osorio Chong de ser una una fuerza que dependía de una secretaría se la quitan y se la entregan a Osorio Chong. ¿Y qué hace Osorio Chong en cuatro años y medio, casi cinco? Apoyar, proteger, dejar hacer al cártel Jalisco Nueva Generación y atacar al cártel de los chapos o de Sinaloa, etcétera, etcétera. Fue a tal grado eso, a tal grado que cuando sale como premio de consolación Osorio Chong a la candidatura al Senado de la República y coordenar las campañas del Senado, etcétera, a los 15 días que estaba Alfonso Navarrete Prida, su primer operativo que le ordena con bombo y platillo a la Policía Federal en contra de qué cártel fue, cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, ¿no pasó nada en esos seis años? Por favor, señores, ahora. Pero sigue pasando, Ángel. Espérate, ahí vamos. Lo que ha sucedido en estos cuatro años no tiene parangón en los últimos cincuenta años en términos de complicidad, de dejar hacer, de ser omisos ante el narcotráfico. El fentanilo es un fenómeno de este gobierno, Sergio, de este gobierno. Ahorita tú ves una situación donde los 120 mil, 130 mil muertos en promedio en los últimos tres, cuatro años son consecuencia de la lacitud de este gobierno, de este. Y se les llena Calderón y eso. A ver, Calderón entregó el gobierno hace diez años. Hace diez años, señores. Yo no digo que no hizo, que no sabía. Eso vamos a suponer que sí sabía. ¿Y qué delito le puedes fincar a alguien que tenía su funcionario ahí y sabía cosas y que andaba arreglando esto? Pero eso fue hace diez años que salió el señor. Salió. ¿Qué pasó en los siguientes seis? No hubo nada. ¿Y qué ha pasado en estos cuatro años? El huachicol ha alcanzado niveles estratosféricos. La presencia del cártel Jalisco Nueva Generación y los chapitos, el mencho y todos esos filósofos en el país. Pues el comando norte de los Estados Unidos dijo el 30, 40 por ciento del territorio y se quedaron cortos. Hay lugares donde el derecho de piso, extorsión, etcétera. Y ahí no hay SAT. Los impuestos los recogen los bañosos, etcétera. ¿No ha sucedido algo? Y ayer los de terceros, no, nos débil explicación. Luego saca la carta en reforma esta opinión y dicen ¿pero qué forma de equivocarse de Calderón? Achinga. ¿Quiere decir que antes de publicar algo debe preguntarles a ustedes que son los que saben? Pues qué chingados son ustedes. Y luego dicen porque él subió un tuit donde invita a la gente a ir a la marcha. Ya le ves como le dio el beso del diablo a la marcha. ¿Por qué? O sea, vimos ayer un espectáculo grotesco y ahí te doy la cereza del pastel. Denise que se siente acá la Juana de Arco del periodismo mexicano una mezcla entre Juana de Arco y Rosa Luxemburgo resulta que de cuando en cuando cuando aparece lo que le ha pagado a periodistas presidencia de la república Denise sale con tres o cuatro millones de pesos ahí por año porque todos tienen una empresita de publicidad y cobran las menciones y me está dando clases de moral republicana no me echen inglés por favor esos son y Raimundo Riva Palacio tiene su empresa y el otro y el otro y todos el que no la tiene porque todavía no le encuentra la cuadratura es el inútil este de Genaro pero le va a encontrar y ya que es conductor y toda la cosa y dices a ver señores cómo es posible que ustedes se arroguen una facultad o una representación que nadie les ha dado cuántas personas cuántas vistas crees que tiene el programa de tercer grado tenemos de calle nosotros con este ejercicio modesto y con todas las carencias más vistas que ellos oye bueno yo no vi anoche pero yo yo leo y veo otros programas muchas cosas que dices tú aquí y que dice Javier Rosano y que dice aquí no los ves en otros lugares así es porque aquí hay aquí hay cojones aquí hay valentía y firmeza y estos son una bola de oportunistas no te digo pues nadie osó mencionar un solo minuto del gobierno de Peña Nieto nadie nadie ni el René ni Leo Zuckerman ni la Denise ni Genaro ni Sergio Sarmiento y Raimundo ninguno entonces Ángel todos los que han estado o han tenido algo que ver en seguridad en los últimos años son sujetos a ser enjuiciados en este país a ver yo dije algo ayer en el platica con Ángel hay una experiencia cuando llegó el presidente Fox José Luis García dice que es Denise Merker porque Denise Lesser es otra pero es Denise Merker así es mira cuando llega Fox llega acompañado de dos personajes Jorge Castañeda y Adolfo Aguilar Sincer que en paz descanse y una comisión de la verdad para juiciar al Prilla y esto y que lo del 68 y la comisión de la verdad muy bien Fox pues ve las cosas tranquilo ahí le dio a Carrillo Prieto pues ahí entretente pero nada se hizo nada se hizo excepto juzgar y encarcelar a dos generales el general Acosta Chaparro y el general Hermosillo que habían participado en los años 70 en un grupo que se creó con la lo mejor que tenía de fuerzas especiales la defensa Marina la Policía Judicial Federal y la Federal Seguridad la famosísima Brigada Blanca y tenían carta blanca vamos a decir la Brigada Blanca y acabaron con los grupos subversivos evidentemente cometieron violaciones legales violaron derechos humanos y también los inhumanos pero ¿qué es lo que pasa? por eso recomiendo yo leer el libro de Ignatieff el mal menor estaban ellos efectivamente cometiendo violaciones a la ley pero ese era el mal menor en aras de proteger el bien mayor que es la democracia la estabilidad la confianza etcétera y la gente que hoy critica no se atreve a reconocer que gracias a esa labor de la gente que mató que secuestró lo que quieras disfrutaron de años de paz y de estabilidad y crecimiento entonces ¿qué sucedió con esos dos generales al bote cabrones? órale uno de ellos muere en prisión de cáncer murieron ahí entonces en un determinado momento no sé qué había que hacer y el presidente llama al general secretario de la defensa el general vega garcía clemente vega garcía creo que era y le ordena algo y el secretario le dice señor presidente póngamelo por escrito oiga mi general no señor póngamelo por escrito ¿por qué? porque yo no quiero estar en cuatro cinco diez años igual que mis generales Acosta Chaparro y Hermosillo punto y no lo hizo y se va usted a donde quiera y entonces recurrió a la marina ¿qué es lo que va a pasar ahorita Sergio? esto que planteas es fundamental dime tú ¿quién? ¿quién? de los funcionarios eso va en un determinado momento a ir más allá de las ocho horas y de la guardia burocrática vénganle ¿por qué? porque yo no quiero estar en cinco diez años puesto en el banquillo de los acusados en los Estados Unidos por algo que hice en cumplimiento del deber así es que señores esto no sólo ha fortalecido a los grupos criminales los ha empoderado en una forma jamás vista ¿por qué? ¿quién se va a animar? ¿quién? ¿quién? ¿dónde está? luego dicen es que la gente que dejó García Luna lo vamos a correr pues tienen que empezar por hacerle juicio político al Poncho Durazo porque fue su secretario particular y a Mario Delgado y a México y a Real y a la gente de sinvergüenzas entonces dices a ver dime tú ¿a quién vas tú a convencer? si no le pones por el como en Estados Unidos conoces bien el sistema la orden ejecutiva es decir el presidente firma una orden ejecutiva que se mantiene en secreto resguardada pero eso te da a ti una impunidad total los que manejan esos de acá de esos Nintendos el dron y eso y que van y hacen caca ahí a los terroristas palestinos los señores están cubiertos por una orden ejecutiva pero en México resulta que no no yo te digo nomás oye ve chíngate a estos no señor con esa brocha no me ven calar a mí eso es lo que están generando oye un abogado que trabajaba conmigo Ángel y que desafortunadamente falleció hace unos años me decía que para atacar o para demandar you have to have clean hands así es las manos limpias entonces si el presidente sabe al menos él no porque usted trae 200 pesos pero su gente sí para qué se lanza a atacar y a cacarear tanto este juicio si su gente tiene las manos súper atascadas por supuesto son los mismos por qué razón Sergio tú no puedes inventar especialistas en el combate al narcotráfico y tiene que ser gente que está que conoce cómo operan y hay otro elemento que estos los sabios de tercer grado ignoran o pretenden ignorar ahí te va no hay estado en el mundo en el país que quieras que tenga la fuerza suficiente para poder atacar a todos los grupos delincuenciales de este tipo al mismo tiempo no existe eso entonces tú priorizas tú dices a ver me voy a descabechar a estos y para eso recurres a negociaciones a complicidades le dejas hacer al otro grupo porque te está pasando información te pone en bandeja de plata este grupo un cargamento etcétera hasta que acabas hay infiltrados aquel entonces también esos infiltrados son delincuentes así es entonces ya que te ya que te descabecheaste a este ya acabaste y luego sigues con el otro probablemente el que te ayudó y eso lo sabe el que te ayudó pero dice ya veremos en tres cuatro años a ver a cómo nos toca entonces es evidente que un secretario o una persona que dirige a los AFIS o lo que sea tiene que negociar tiene que dar para recibir esas son las reglas del combate a estas organizaciones que rebasan las fronteras o sea gente ve tú ahorita por ejemplo los cárteles mexicanos están armando a los mapuches en Chile a ese grado están ya la presencia de los mexicanos en Colombia en Ecuador en Perú etcétera la relación que hay con esta mafia china que traen los percursos es decir estamos ante un problema mundial ya veo yo no pues yo no me puedo meter porque los derechos humanos y pues es que mañana oye cuánta gente de la DEA es infiltrada en esas organizaciones y tiene que cometer delitos para generar confianza en esos grupos no dudo que en un determinado momento asesine a alguien y todo ¿por qué? porque es el bien mayor el que estarían tratando de conservar pero el presidente como se cree que es puro y que los suyos también son purísimos no es cierto es una bola de ratas sinvergüenzas todos todos esos entonces repito no ha habido en la historia contemporánea de México un gobierno donde quien lo encabeza haya protegido estimulado y fortalecido y apapachado a los grupos criminales con crímenes de alto impacto el fentanilo extorsión secuestros descuartizados etcétera como lo ha hecho López Obrador y públicamente ha dicho los delincuentes también son seres humanos imagínate cómo pesaría eso Ángel en un jurado y cómo pesaría la imagen del señor López Obrador dando la mano a la mamá a la mamá del Chapo ahí te va ahí te va mira en materia mediática las campañas se desarrollan y van acumulando vamos a decir negativos se va acumulando hasta que llega un momento en que se rompe el equilibrio y SAS llega a la opinión pública hay una revista que tú conoces que se llama The Atlantic en Estados Unidos una revista de análisis acaba de sacar un artículo tremendo en contra de López Obrador el autócrata en la puerta de al lado aquí está acaba de salir en la edición electrónica estoy suscrito yo a eso con fecha febrero 21 el ejemplar está demoledor esto las los lectores de esta revista son personas que están en los medios a decir intelectuales universidades en organizaciones empresariales etcétera y un artículo como este atacando señalando a una de autócrata al presidente del vecino que tenemos al sur pero de repente aparece un gran artículo sobre el fentanilo y la responsabilidad del gobierno mexicano en el Financial Times y dices oye pues el Financial Times no es un periódico de nota roja pero el impacto que ha tenido en las empresas inglesas canadienses europeas de México ya no se puede ocultar se rompió esa barrera y ya cuando esa actuación esa conducta del gobierno de México llega a esos espacios agárrate porque ya no va a parar esto y eso juega un papel en esas sociedades Estados Unidos el Reino Unido y de ahí pásate a Canadá y luego te vas a Alemania eso lo desestima López Obrador piensa que a él eso se la papalotean no está totalmente equivocado porque ahorita los que salieron fortalecidos porque dice Sergio Servitor el que ganó fue López Obrador porque le salió la apuesta no los que ganaron los únicos gananciosos en México son los grupos delincuenciales esos están felices se vengaron de alguien que les hizo daño que les detuvo que mataron a parte de su de su estructura etcétera los señores dicen hombre ahora sí a ver quién se nos opone quién se va a atrever a oponérsele al Mencho al cártel Jalisco a los otros nadie por qué porque si tú haces alguna cosa viola etcétera puedes estar en el banquillo de los acusados mañana tranquilamente y ya te quiero ver que llegues tú a un reclusorio como policía y que hiciste eso nomás quiero pensar vi cosas de tragedia en Lecumberri cuando llegaba un policía era una cosa que dices no puede ser sí sí puede ser te acuerdas de la película el expreso de medianoche por supuesto claro en Turquía sí 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 que se valía que se valía cuchillar de la cintura para abajo para abajo así es no es una cosa durísima la película hay una escena donde él lo va a visitar su compañera la novia que es la que va con él en el avión y todo y cuando este tipo está en una desesperación que está ahí se masturba ahí te acuerdas de la desesperación entonces dices cuando estos señores acá y esto que el otro no tienen idea de lo que es ese mundo real del narcotráfico y el combate de adeveras al narcotráfico y aparte que la justicia se negocia Ángel y me extraña esto que pasó también con Genaro porque yo lo conocí aquí en la universidad de Rice un par de veces vino y tuve el gusto de conocer bueno no sé si el gusto que es el momento del gusto y ahorita ya no pero bueno el gusto de conocerlo porque hay esto Sergio pero la persona prominente la persona más calificada en México en el combate a esos criminales nos guste o no les guste o no es Genaro García Luna a ver póngale a ver un adversario no hay otro mejor una persona profesional que vio eso como su razón de vida 30 años moviendo el abanico un tipo intelectual analítico incluso tiene una publicación muy interesante que de una editorial utilizaba la inteligencia cibernética para el combate y ahorita no conozco no hombre ahorita es como decíamos algo una expresión muy vulgar al chilazo mira cuando empezaron el reclutamiento en la policía federal te sorprendías el tipo de personal profesionistas todos y decían a ver para el área de inteligencia financiera necesito laes necesito contadores públicos y órale y así o sea la policía federal en verdad fue una policía verdaderamente profesionalizada es el logro mayor y qué es lo que hace Osorio Ocho acaba con ella y estos los restos que dejó Osorio Ocho se los acabaron estos los mandaron a cuidar edificios no hay un esfuerzo que costó miles y miles de millones de pesos entonces dice uno por favor y lo que más me molestó ya para terminar con este enojoso asunto es la hipocresía de estos seis que estaban ahí me enervó eso en primer lugar su soberbia de que nos nos debe una explicación te debe que te debe que que te debe no así arrogándose una representación casi del país entero quiénes son ustedes hombre quiénes son pero así nos debe una explicación y por qué él sacó esa carta ahorita y por qué la carta que dio otros en el documento este de dos cuartillas donde dice porque les dice señores no se distraigan como diciendo no caigan en esa trampa de este sátrapa de López Obrador y todavía nos dice no se distraigan pues claro porque el enemigo no es García Luna García Luna salió hace 10 años del gobierno ahora tú conoces lo que ganan esas empresas de seguridad privada o sea ahí estamos hablando de decenas o centenas de millones de dólares en los contratos y más cuando tienes un prestigio como el de García Luna socios israelitas gente en tecnología en aparatos de escucha etcétera estamos hablando de cientos de millones de dólares ahora con respecto al dinero no van a encontrar un solo cinco un solo cinco no lo van a encontrar 700 millones dice Pablo Gómez pues podrán decir mil porque confunden el monto de contratos con el dinero de él y hay esto nomás para que veas los absurdos están no sentenciando porque no es correcto están declarando culpable a ¿cómo se llama? a García Luna guilty muy bien al mismo tiempo estaban liberándole las cuentas estaban congeladas a la esposa y dice a ver qué coincidencia ¿no? o sea pero además dices ¿y por qué las liberaron? pues porque no encontraron nada porque no encontraron nada punto porque cuando te congelan una cuenta entra la wifi la esto la otro y lo que sea entonces eso tiene un plazo pues no vas a quedarte 20, 30 años ahí la tienen que liberar ¿sabes? ¿por qué fue este abogado? porque no tenía un 5 García Luna ni su esposa por las cuentas congeladas por eso fue de oficio fue de oficio así es pero a pesar de eso es un superloje lo comentamos además este tipo en particular es temible los fiscales le temen a este hombre mi opinión al respecto ¿cuál sería? yo creo que entendió perfectamente García Luna su situación y dijo ahorita no la hago de tos esta gente se va a ir en dos años o año y medio ya ya lleva tres perfecto no hay ningún problema y luego ya vendrá la mía yo creo que dijo mejor no entro en conflicto que rápidamente se desahoga esta etapa y vámonos a la siguiente porque es cosa juzgada Ángel pero no quiere decir que todavía no se puede negociar efectivamente ahí es donde Sergio comete el error en hablar de esa manera tan liberal de cosa juzgada a ver estamos hablando de procesos judiciales penales aquí y allá entonces en México aclara este concepto no es como aquí en México sino en Estados Unidos y reconocer que tiene derecho a apelar esa sentencia no apelar al juicio de culpabilidad ese ya se lo encasquetaron pero en la apelación puede echar abajo esa decisión ¿por qué? porque el jurado no tomó en cuenta esto se extralimitó los sinvergüenzas estos etcétera etcétera es decir no descarten todavía a García Luna cuidado es decir aquellos como estos ya se ven en caballo de hacienda estos no señores y cuidado yo quiero ver estos que iban cada año a Disney World a 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 con la familia verdad ¿por qué? porque el mensaje es claro cualquiera puede ser fíjate y de ayer lo comentó Javier Lozano en unos programas de Tona yo coincido con él tendría que estar loco Gerardo García Luna para vivir en Estados Unidos si sabe que tiene cola que le pise por supuesto que no tenga tratado de extradición con México como Cerón allá en Tomás Cerón que está en Israel pero hay esto el señor termina aquí y tenía 10 años trabajando construyendo una empresa con presencia latinoamericana con el aval de las autoridades norteamericanas digo ahora ¿por qué lo apoyaban? porque pues tenía acceso y les decían miren por acá por acá porque tú te metes a ese nivel y toda la vida estás ahí entonces dijo qué absurdo sería que estando allá no hubiera cabido no señor era nos guste o no un verdadero empresario con socios de primer nivel mundial gente preparada en el Mossad etcétera por eso dice él inocente punto punto y ahora le echenle por eso él obtuvo su visa su residencia permanente o visa de no inmigrante con una clasificación que es EB1 que se refiere a persona de extraordinarias habilidades o sea que es top of the top así es claro así es y el gobierno americano lo reconoció como sobresaliente y le dio la residencia así es no necesitas que te pida una empresa tú solito lo pides efectivamente vales por ti mismo así es y el señor construye una empresa GELAC que es García Luna Acero así es la GELAC pues y empieza a tener un éxito tremendo tremendo y durante 10 años lo hizo 10 años sale el señor el 12 el 10 cuando fue Calderón el 18 salió el 18 pero Calderón no no Calderón no no el 12 el 12 Peña Nieto es el 18 entonces el señor tenía 10 años trabajando como un profesional de la seguridad privada con clientes del sector público gobiernos en América Latina en Europa etcétera y dices echar a perder todo eso oye pues cuando menos te escondes o cambias te pintas el pelo cuando menos chingado bueno pues sí pero es esos son los absurdos que nadie quiere ver por eso ayer estaba yo que echaba espuma por la boca con estos inútiles de tercer grado porque era una cosa de visceral visceral así estaba el generito es que es un criminal y es o sea se pega lo composo ángel pues ya mejor ni digo porque luego se me echan encima carajo no que homofóbico pero dices tú señores sean serios por favor y lo peor sabes que es ninguno de esos que estaban ahí ninguno ha participado realmente en la administración pública ninguno que periodistas que académicos o opinantes pero nada más entonces por favor no la muelen hombre ¿por qué no llevan a alguien que haya sido director del CISEM por ejemplo o alguien que conozca del combate al narcotráfico para que los entre para que les diga señores la realidad de ese combate a esa criminalidad a esas figuras delictivas es otra cosa es otra cosa para poner en su justa dimensión las políticas entreguistas y pro criminales de este gobierno pero nadie mencionó un solo segundo del gobierno de Peña Nieto y tampoco de este gobierno oye Ángel ahorita dijiste de la Reina del Sur hay un libro de Arturo Pérez Reverte de la Reina del Sur donde Arturo Pérez Reverte se fue y se infiltró y vivió con narcos para escribir su libro ahí te va Arturo Pérez Reverte es muy amigo de un escritor de novela negra en Sinaloa Elmer Mendoza escribe novela negra y es tiene relaciones con toda la mañosada en Culiacán platica con ellos y de ahí saca temas para sus novelas le pide a Arturo Pérez Reverte oye quiero hacer la novela del narcotráfico en México conéctame con ellos ya movió sus cosas y se va a vivir efectivamente a Culiacán efectivamente ahí estuvo tres o cuatro meses Arturo Pérez Reverte y escribió la novela que escritores mexicanos debían haber escrito tuvo que venir un español atreverse a hacerla y es un éxito de librería y de series y lo que sea de de Teresa Ávila Chávez sí no Teresa no me acuerdo si es Mendoza Chávez Mendoza Chávez así es Mendoza Chávez pero ahí se lee cómo funciona el narcotráfico bueno eso ya tiene muchos años tiene como 15 años algo así pero con una vigencia increíble increíble ¿por qué? porque el señor tuvo la decencia y la honradez intelectual de decir quiero conocerlos oye le dice a este cabrón de Elmer conéctame ya preguntó aquel sí como no vente carnal ahí estuvo viviendo con ellos ahí conoció y no lo dudes que haya participado en operativos viendo y la cosa es decir el señor se metió se metió a ver eso de ahí el impacto que causó la novela porque cuando tú la lees estabas metido en la balacera te pasaban y la gente que conoce Culiacán por ejemplo que yo estuve trabajando ahí dos años ahí en empresa de Romo pues yo reconocía que el mercado Obregón donde está el mercado de los dólares aquello es una como si hubieras en la bolsa cuánto a tanto cuánto quieres 10 mil dólares órale tanto el tipo y eso o sea es una lonja mercantil ahí el mercado pero este autor a veces casi casi forza la realidad en España me comentaban que una de sus novelas la gente iba a contar los escalones y a ver los los este los mosaicos que se relataban en una novela de Arturo para el arte mira te recomiendo de Arturo Pérez Reverte una trilogía el personaje central es un gatillero de la época franquista en la guerra civil Falcó Falcó querer destruir el Guernica de Picasso muy interesante están los tres y cuando ves la descripción que hace de París de los años 30 te vas para atrás cómo te describe el ambiente la vestimenta esos detalles dices y tú recorres y ahí vas a encontrar ese cafetín ese restaurante en ese sentido el tipo es de primera Arturo Pérez Reverte aquí los envidiosos escritores pedorros mexicanos le tienen una envidia porque dice no su calidad literaria pues sí carnal pero mientras este hombre con una novela vende 150 mil ejemplares tu obra completa no llega a 10 mil ejemplares no jodas pues ponte mejor a hacer mejor o a estudiar cómo hacer buenas novelas seguramente lo criticaría hasta el presidente de la república también que también es autor de fantasías no, ese sí tiene obra bibliográfica importante entonces ¿qué va a pasar? lo que importa es qué va a pasar mira yo creo que ahorita por la efervescencia pues Morena va a querer aprovechar esto para trasladarlo al Estado de México fundamentalmente ¿verdad? yo creo que no va a tener un impacto grande pero una encuesta de hoy del Reforma dice que trae 55 por ciento de preferencias del FINA contra este 40 de la coalición muy bien nomás que hay esto ¿cuánto quieres que le ponga a la siguiente encuesta? tú dime mira para empezar la campaña no empieza fue la pre-campaña el objetivo de la pre-campaña es elegir candidato en los partidos ese es el objetivo de la pre-campaña es más legalmente plantean un imposible esta propaganda es válida solamente para militantes del partido ruso institucional es un absurdo eso pues carajo pero bueno así es lo absurdo de las leyes que aprueban nuestros legisladores muy bien ya se eligió a Delfina y a la señora Alejandra del Moral punto muy bien ahora viene una etapa de de organización interna tu equipo de trabajo no puedes hacer actos públicos pero te puedes reunir con militantes en lugares cerrados privados pero bueno así dice la ley y luego creo que es el primero de abril sí o el 3 de abril empieza la campaña propiamente y entonces ahí es donde podremos ver cuál es el nivel de preferencias nomás que te aclaro lo siguiente hay dos tipos de encuestas las públicas que fundamentalmente son duchos en el arte de manejar esas empresas de manera amarillista el financiero el economista reforma y el universal esos cuatro han hecho un negociazo sacando encuestas acá y esto las que valen son las que no se publicitan qué hace una casa encuestadora ante X partido o va por México yo te entrego a ti la encuesta y dame oportunidad de tres o cuatro reactivos que no son los peligrosos usarlos perfecto pero el chuki lo bueno está en esas encuestas ¿por qué? porque las encuestas son instrumentos para corregir lo que se detecta que está mal pero además en una encuesta puede influir si alguien dice no pues ya va a ganar de fina ya ni voy a votar mira es cierto se corre ese riesgo en todo en todo instrumento demoscópico se corre ese riesgo sin embargo también el contrario saca las suyas entonces estamos a mano decir es decir se anulan mutuamente diríamos ¿verdad? mira hay un porcentaje muy alto de votantes que deciden cuando están en la casilla frente a la boleta creo que es como el 30% otro 30% es el que decide antes de llegar a la casilla y el 40% entre una semana 15 días hace un mes etcétera pero el mexicano el elector mexicano tiene o sea hay una apatía un importamadrismo frente al proceso electoral lo ven casi como una obligación entonces no hay esa cosa de vamos a discutir qué propone fulano qué propone mengano no existe esa cultura cívico democrática en nuestro país el voto inercial es el que rige la vida política de este país pues ya voté la vez pasada por el PRI ahora va a votar por el PAN o voté el 18 por Morena ahora voy a cambiarle a ese nivel de superficialidad ¿quién de los ciudadanos lee una plataforma electoral de 250 páginas? nadie 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 entonces en esas condiciones pues la gente lo que sí ve son los debates los debates sí tienen un impacto porque es imagen porque ves regala yo no sé si Delfina va a aceptar va a aceptar exactamente porque se me hace muy deficiente no, no, no no seas amable es muy gruta es muy gruta es una bestia peluda o sea la señora no sabe hablar es fea fea con ganas tiene una sonrisa vampiresca así se ve se ve se ve casi como si fuera la esposa de Drácula en cambio la señora Alejandra de Moral bueno ya la conoces una mujer articulada con experiencia no sólo en la cuestión legislativa sino como funcionaria dirigente de partido etcétera y además agradable a la vista que en términos electorales eso cuenta claro eso entonces en esas condiciones los debates si aceptare la señora y si es candidata todavía si fuere candidata todavía a esas alturas porque hay el rumor de que la bajan porque la señora no levanta no levanta no levanta y ni va a levantar ¿por qué? porque no estaba no tiene la la madera pues para levantar pero van a poner a uno peor a Horacio Duarte que es un impresentable un gángster que son del cártel de Texcoco él e Ingenio Martínez porque Morena tiene un problema estructural grave no tiene cuadros no tiene gente no tiene gente honesta no tiene gente limpia no, no, no ya te fuiste tú no, no, no ¿qué pasó? estamos chupando en paz hombre no pues empezando por el presidente oye ¿viste que la imagen? yo no recuerdo si el presidente en campaña se comportaba así tan descuadrado tan desfajado tan mal vestido tan peor peor que eso porque aquí más o menos sale fajado pero en campaña desfajado sudado en las axilas todas sudadas despeinado el presidente no ha dejado de ser un cuachalote como es en el trópico mexicano nomás le falta andar en sandalias de esas de esas sandalias japonesas acá que metes pata de gallo pata de gallo sí ese es y andas acá o con una playera con una camiseta de esas tirantes no tipo polo y desfajado totalmente y con la panzota de fuera ese es López Obrador mira me acordé mucho de ese detalle hoy en el ministro de relaciones exteriores chino está de visita en China entonces hay una foto donde están Putin y este señor Changchun Chao o Fu Manchu quién sabe cómo se me ha pedido un nombre complicado y están los dos pegados y ves tú la presencia una elegancia dices tú oye pero los dos países socialistas serán socialistas o mis cojones pero con una prestancia con una elegancia el nudo de la corbata impecable las camisas perfectamente anudada el cuate una cosa que te el traje que brilla no así es dices carajo esa es gente consciente de la investidura que en ese momento están representando aquí bueno velo no tiene quien le haga la vacilla por favor con un sastre de la esquina te cobres 50 pesos y ya te lo deja a la medida dices tú pero ese es ese es López entonces unos dicen no esto está estudiado no que estudiado le digo si este hombre no sabe el significado del verbo estudiar es un cuachalote es un cochino acuérdate cuando recibió como dijo a la presidente camala te acuerdas los zapatos sucios sin bolear ese es López Obrador ese es López Obrador entonces pero qué es lo que pasa ay tú te fijas en esos detalles es que el señor es jefe de estado es presidente de la república está representando a este país y luego dices bueno pues ahí va hebrar a representarlo porque Marcelo si sabe y cuando ves el rumen protuberante de Marcelo que parece tinaco rotoplas oye Marcelo bájate unos 40 50 kilos carajo el botonazo la gente que está cerca ha de estar quebrándola acá un bending porque le saca un ojo del botonazo oye pero va a aguantar con esa panza una campaña si es que es el elegido en la segunda etapa cae de un infarto si una campaña no sé si a mí me han tocado dos campañas para gobernador que no se compara con una presidencial pero pero le tomas sabor al caldo es una cosa estás en una tensión y un ritmo o sea claro eso fue cuando yo era joven ahorita no te aguanto tranquilamente alguien cuando fui ahora con estos jóvenes ahí con Alarraqui otros jóvenes genios y a usted le gustaría de la república les digo mi respuesta es un rotundo contundente y absoluto no no ya me veo yo ahí bueno no votaría por mí ni mi mujer pues digo es decir yo creo que hay tiempos para todo por tu bien Ángel por tu bien así es pero bueno oye una invitación a todos ya se nos super fue el tiempo pero bueno estuvo muy buen el programa Ángel felicidades y muy sabroso además el domingo este domingo los que quieran ir al plantón hay muchas ciudades de la república es no es para ver quien quien a quien favorecemos a quien vamos a votar es para defender la democracia y para dar una señal muy fuerte no sé si quieras últimas palabras Ángel decir yo tengo una opinión al respecto diferente ya la expresé ayer entonces no me gustaría repetirla pues para que no digan que quien sabe que tengo una opinión ahí está la invitación ahí está la libertad de cada quien pero tenemos que decir lo que pensamos y eso es muy valioso así es muchas gracias Ángel muchas gracias compártenos claro que sí saludos saludos Henry muchas gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video.